El último ejercicio es bastante entretenido y tiene dos propósitos. El primero, aprender a usar SciPyStats para hacer sampleos aleatorios de una distribución teórica, pero también jugar un poco con el teorema central del límite, que como ya deben haber visto, tiene bastante influencia en que la distribución gaussiana sea tan común. Aquí les recomiendo que revisen esta lista compilada con ejemplos de fenómenos y datos que han resultado con una distribución que es muy similar a la distribución gaussiana. Y notar también que muchos de ellos son promedios, que entonces calza con el enunciado del teorema central del límite. Entonces en este caso tenemos una distribución, una variable aleatoria, que es el lanzamiento de n dados. O sea, tenemos un dado, dos dados, tres dados, eso es lo que vamos a ir modificando. ¿Cuántos dados lanzamos? Y esos n dados los vamos a lanzar mil veces para mostrar un histograma entonces de la distribución del valor promedio de lanzar n dados. Y ver entonces a qué se va apareciendo. Y el dado es una variable categórica y el lanzamiento de n dados o de n variables categóricas, eso corresponde a una distribución multinomial. Entonces, por supuesto, primero vamos a importar SciPyStats y vamos a usar SciPyStats multinomial. Podemos ver la ayuda inmediatamente. Entonces, es una distribución discreta, por ende tiene una función de probabilidad de masa con parámetros n y p, donde n es en este caso la cantidad de dados que estamos lanzando y p es la probabilidad de cada uno de las caras del dado, que en este caso van a ser todas iguales. Entonces, tenemos también la función RBS, que como vimos más arriba, la función RBS es la que se ocupa para muestrear, para crear una muestra aleatoria. Entonces, vamos a crear una muestra, voy a lanzar, por ejemplo, cuatro dados y los dados tienen todos probabilidad un sexto. Tengo seis caras, todas con la misma probabilidad, y finalmente voy a hacer el lanzamiento de cuatro dados dos veces. Como interpretamos entonces esta salida que nos acaba de retornar esta función, cada una de las filas corresponde a un lanzamiento de cuatro dados, ¿ya? Y cada fila tiene seis componentes, asociado a cuántas veces salió cada una de las caras de, de posibles caras del dado. Entonces, en mi primer lanzamiento de cuatro dados, obtuve un 2, un 4, un 5 y un 6. En mi segundo lanzamiento de cuatro dados, obtuve un 2, un 3 y dos 6. En el segundo tuve un poco más de suerte. Ahora lo que tenemos que hacer es, como dicen las instrucciones, estudiar la distribución del promedio. Tengo que calcular el valor promedio que obtengo de los dados, ¿ya? Repetir, repetir para mil lanzamientos, sin que esto es igual a mil. Calculo el promedio y muestro el histograma. Entonces, creamos un gráfico de MyFloatLib. Voy a llamar a esto mis lanzamientos de dado. Entonces, tengo mis lanzamientos de dado. Y ahora lo que quiero es calcular el promedio. Y viendo esta distribución, esto me dice cuántas veces me salió un 1, un 2, un 3 o un 4. Entonces, para calcular el promedio, puedo hacer un rango entre 1 y 7. Tengo que multiplicar eso por los lanzamientos, sumar y finalmente dividir por la cantidad de dados, que en este caso es mil. Bueno, por supuesto, tengo que hacer esta suma en el eje de dividimiento. La es dividido 4. Entonces, con eso tengo una distribución de mil elementos, del valor medio, de lanzar 4 dados. Y eso lo puedo dibujar. Entonces, esta es mi densidad. Y eso no es mi densidad, son mis promedios. Y eso lo puedo dibujar en el histograma que acabo de crear. Diciendo promedios y beans, vamos a decir 20 beans. Y esta es la distribución, entonces, de haber lanzado mil veces, 4 dados y calcular el promedio. Que ya se ve bastante gaussiano. Veamos, por ejemplo, podemos dejar parametrizado este valor. Vamos a decir la variable n dados. Y dividimos por n dados. Voy a agregarle también el argumento densidad. Entonces, ¿qué pasa si lanzamos un dado? Lo que vamos a obtener es una distribución muy similar a la uniforme. Ya que todos tienen la misma probabilidad. Si tomo dos dados. Se ve así. Y mientras más dados yo tengo. Más gaussiano se va a empezar a ver. Ahí está el caso 4. Por supuesto, si corro esto de nuevo, va a ser distinto. Porque es una muestra distinta. 5, 50 dados. Y así sucesivamente. Y mientras más grande sea este número. Entonces, más nos vamos a acercar al resultado del teorema central del límite. Espero que les haya parecido interesante el ejercicio. Recordar, por supuesto, que también es muy importante. Analizar la manera en que lo resolvimos. Porque cada distribución de SciPyStats va a tener parámetros que son distintos. Entonces, es inescapable. Antes de empezar a trabajar con una distribución en particular como la multinomial. Analizar la ayuda y ver cuáles son sus parámetros. Nos vemos en la próxima lección. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!